Buenas tardes, el Presidente de la República, Ollanta Humala, ha retomado la sesión del Consejo de Ministros descentralizado aquí en la Municipalidad de Tarma. Como ya se ha anunciado, el Gobierno se ha comprometido a invertir cerca de más de 5 mil millones de soles en diferentes proyectos y, por supuesto, en diferentes sectores. Uno de los más importantes, sin duda, es el de transportes y comunicaciones. Nos acompaña justamente el Ministro de este sector, José Gallardo. ¿Cómo está? Buenas tardes, estamos en vivo para TV Perú. Buenas tardes, muy contento de estar en esta ciudad tan hermosa, tan soleada y con gente que nos ha recibido con mucho cariño. Bueno, hay una importante inversión, sobre todo en el ámbito de las comunicaciones. Se ha inaugurado además ya la rehabilitación de una carretera que va a ser importante para la interconexión de Tarma con otras ciudades. Sí, efectivamente, a primera hora hemos inaugurado la carretera desvío Vegas-Tarma. Esta es una carretera importantísima porque, digamos, comunica dos redes importantes. La parte que va de norte a sur y que pasa y tiene como eje Huancayo y toda esta parte que, digamos, sube hacia Pasco y que luego se va también por otra ruta hacia la región Ucayali y bajando hacia la zona de Ayacucho. ¿A cuántas personas se va a beneficiarse, estimados? ¿Cuánto es lo que se ha invertido? Sí, mira, de los más de 5.000 millones que se están invirtiendo en la región, 2.000 prácticamente se hacen en el sector transportes y comunicaciones. Este esfuerzo de infraestructura es un esfuerzo que tiene varios componentes. Un primer componente tiene que ver con las carreteras mismas. Hemos inaugurado una, pero tenemos 10 más. Esto es un esfuerzo de unos 1.400 millones, que es lo que nos dice también de la calidad de las carreteras que estamos trabajando en esta zona. También estamos con un programa de poner 26 puentes solo en la región de Junín. En alguna época, hace 10, 15 años, ingenieros del sector me decían, mire, poníamos 15 puentes al año en todo el Perú. Hoy día tenemos cantidades importantísimas solamente en una región. También tenemos un programa de mantenimiento de más de 200 millones, que va a permitir conservar todas estas carreteras, todas estas redes nacionales. Y finalmente tenemos los temas de concesión, que tú sabes que por acá pasa la longitudinal de la sierra, que es una concesión que se ha hecho y que va a cambiar la realidad de todas las regiones. Los grupos productivos, de manera productiva, con esta gran arteria. Y finalmente, en el tema de telecomunicaciones, se está dando un enorme esfuerzo para tener un despliegue de fibra óptica, para tener internet de alta velocidad, cosa que nunca ha existido, por lo menos en varias de las partes de la región, y que no iban a tener lugar en muchos años. Se ha construido una red dorsal nacional, que llega a las nueve capitales de provincia, pero ahora se está haciendo, con un presupuesto de más de 150 millones, una red dorsal solo para la región de Junín, que nos permite llegar a más de 500 localidades, y en total estos dos proyectos de fibra óptica benefician a más de 800 mil personas, que nunca hubiesen tenido, digamos, este servicio en los años siguientes. ¿Hay algún plazo para concluir con esta obra del internet? En el año 2016, estas redes o van a estar desplegadas o van a estar concesionadas. O sea, se va a cumplir con los 21 proyectos regionales que tenemos. Porque lo que estamos haciendo en esta región, en realidad lo estamos haciendo en cada uno de los departamentos, regiones que tiene el país. Ministro, como representante del Poder Ejecutivo, hay un tema también muy importante, que es el dar el voto de confianza al gabinete. La primera Najara se va a presentar al Congreso de la República. ¿Confiado de que este voto se va a entregar al gabinete que preside? Mira, somos parte de un gabinete que está haciendo esfuerzos importantes, que tienen como norte el desarrollo del Perú. Creemos que la gran apuesta que tiene que hacer este país es en educación, en salud, en seguridad, en diversificación productiva. Esto sin que riña con todo lo que ya hemos mejorado y avanzado hasta acá. Tengo un grupo de colegas en el gabinete que me parece que son colegas de una extraordinaria preparación. Gente con una enorme vocación de servicio y capacidad de trabajo. Y estamos liderados por la señora Jara, que está poniendo todos sus esfuerzos, que está mostrando un gran temperamento, que está mostrando un gran dinamismo para lograr el propósito de que se dé el voto de confianza. Listo. Muchas gracias al Ministro de Transportes y Comunicaciones por la deferencia. Va a regresar nuevamente a la sesión que preside el Presidente de la República, Ollantumal, aquí en la Municipalidad de Tarma. Retornamos en breve. ¡Gracias!